Se ha descubierto un nuevo vídeo de la reina antes de la presentación de una exhibición del vestido de novia de Kate en el palacio de Buckingham. En el clip se puede escuchar a la reina llamando a la pantalla horrible, espantosa y espeluznante. La reina no estaba contenta con la exhibición del vestido de novia de Kate Middleton. Un impactante vídeo descubierto muestra a la reina llamando a la exhibición horrible y espantosa mientras supervisaba la inauguración de la exhibición en el palacio de Buckingham en 2001. El vestido icónico de Sarah Burton y Alexander McQueen que Kate usó para su boda en abril de ese año fue presentado en una exhibición en el palacio. Nuevas imágenes del primer vistazo de la reina a la exposición muestran que no le gustaba la exhibición del vestido de Kate. En el vídeo, se la puede escuchar diciéndole a Kate, es horrible, ¿no? Horrible, es terrible. Está hecho para parecer muy espeluznante. Más tarde, sus comentarios fueron aclarados por un biógrafo real que dijo, Estoy segura de que cuando la reina dijo, es horrible, estaba hablando de lo espeluznante de toda la situación. El vídeo ha sido descubierto después de que muchos en todo el país se desmayaron por Kate y su esposo, el príncipe William, mientras asistían a eventos deportivos durante el fin de semana, incluidos Wimbledon y la final de la Eurocopa. Se pudo ver a la pareja saltando de alegría con su pequeño hijo, el príncipe George, durante la final del domingo por la noche en Wembley, donde Inglaterra anotó contra Italia en los primeros dos minutos. Los tres leones perdieron, pero la familia les rindió homenaje y condenó los comentarios racistas contra los jugadores Marcus Rashford, Haddon Sancho y Bukayo Saka. El príncipe William dijo que estaba enfermo después de enterarse de los ataques racistas a los que fueron sometidos los jugadores después de fallar los penaltis durante el juego de morderse las uñas. Dijo, estoy enfermo por el abuso racista dirigido a los jugadores de Inglaterra después del partido de anoche. Es totalmente inaceptable que los jugadores tengan que soportar este comportamiento abominable. Debe detenerse ahora y todos los involucrados deben rendir cuentas. Justo antes del partido, el duque de Cambridge envió un videoclip al equipo mostrando su apoyo. En el clip publicado en Twitter, dijo, Gareth, Southgate, Harry, Kane, y todos los miembros del equipo de Inglaterra adentro y fuera de la cancha, solo quiero desearles la mejor de las uñas.